Hola, en este vídeo quiero compartir con ustedes del libro de Jack Conofield, La sabiduría del corazón, libro en el que ayer extraje la práctica de descubrir el dolor y el miedo detrás de la ira. Hola, hoy quiero compartir con ustedes la práctica del soltar, del soltar, de desapegarse, de dejar de aferrarse. Va a ser como una introducción a temas más complejos como la vacuidad, la naturaleza vacía de todas las cosas, incluso la del yo, el no yo. Práctica del soltar Para practicar el soltar, sentate cómoda y tranquilamente, lentamente. Con amabilidad, lentamente, lleva tu atención a tu respiración y a tu cuerpo. Relájate en el momento presente por unos minutos. Ahora, trae a tu conciencia cualquier historia, situación, sentimientos o reacciones que ya sea hora de soltar, de dejar ir. Nombrálos con cariño, traición, ansiedad, tristeza, pérdida. Y dejales espacio para que estén, para que fluyan sin resistencia, acogiéndolos en el corazón de la compasión. Continúa respirando. Sentí la infelicidad que te provoca el apego, el aferrarte. Pregúntate. Pregúntate, ¿tengo que seguir repitiendo esta historia? ¿Tengo que aferrarme a estas pérdidas, a estos sentimientos? Pregúntate. ¿Es el momento de soltar? Tu corazón lo sabrá. Pregúntate si es conveniente que te liberes de este apego. Sentí de qué manera te va a beneficiar la relajación que te va a aportar el soltar. Ahora, empezá a decirte a vos mismo, suelta, suelta, con suavidad una y otra vez. Aflojá tu cuerpo y tu corazón, y permití que los sentimientos que aparezcan salgan de ti como el agua que fluye a través de un desagüe. Dejá que se vayan las imágenes, las creencias, las justificaciones, la desvalorización de ti mismo. Suéltalas a todas. Suéltalo todo. Siente el espacio que se crea cuando soltás. Cómo el corazón se libera y el cuerpo se abre. Sentílo realmente. Ahora, visualizá un futuro en el que esta circunstancia se ha liberado. Sentí la libertad, la inocencia, el alivio que trae el soltar. Repetite varias veces más. Con suavidad, suelta, suelta, suelta. Permanece sentado en silencio y observá si los sentimientos vuelven. Cada vez que vuelvan, respirá con suavidad, como haciéndoles una reverencia. Y di amablemente, te suelto. Las imágenes y los sentimientos pueden volver muchas veces. Sin embargo, si practicas con regularidad este ejercicio del soltar, al final se desvanecerán. Este es el ejercicio del soltar. Aclaración. Soltar no es olvidarse. No es perder la experiencia o el conocimiento del pasado. Esas experiencias y ese conocimiento van a seguir con nosotros. Solo que no van a cegar a nuestro espíritu. ¿Ok? Espero que les guste a practicar. Gracias.